No quiso ser, para ti era el dinero de sol, por costales que pagaban a tu vez. Todos le dicen el centenario, ahora es joya que fría en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. Como es porque traigo en la rodilla, quiero ver como signo de peso. No consigue el gobierno jamás, pero él no deja de caminar. A los ángeles la calazón, y regresan como un día. A los ángeles la calazón, y regresan como un día. A los ángeles la calazón, y regresan como un día. Ya no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo que ella quiere de comer. Y que vete ya, venciendo a ese flash, porrique ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, que se va a meter, y veste, una bola de rocica, y que bla 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 Y así suena, sube Fernández Es un despertar del norte, ¡compa! Estoy viendo acorralado, yo no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo que ella quiere no comer Estoy viendo acorralado, yo no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo que ella quiere no comer Y que vete ya, venciendo a ese flash, porrique ya, porque ya se acabó el dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Saludos a los compas de Primera Jolla A los compas de San Guayaba A los compas de Concepción, por supuesto A los compas de Puebla, Tres Quebrados también Toda la gente que nos acompaña ¡Arriba las mujeres, compas Chaparro!